Muy buenas noches, seguidores de Querétaro, en Paseo Querétaro, esto en directo a lo que satélite, la colonia satélite, donde esta noche un camión recolector de basura impactó al menos cuatro vehículos a los cuales fueron destrozados de la parte trasera después de que el camión circulaba a exceso de velocidad y estos vehículos se encontraban esperando el semáforo en verde cuando fueron impactados por este camión que ustedes pueden ver en la imagen, lo cual provocó pues esta aparatosa carambola de los cuatro vehículos, por fortuna no hay personas lesionadas, ya al lugar acudió paramédicos del centro regulador de urgencias médicas quienes valoraron a los tripulantes de estas cuatro unidades los cuales resultaron con lesiones menores que no ameritaron traslado a un hospital, aquí podemos ver este vehículo que es un Nissan, lo que podemos observar, un Chevrolet Aveo, que tiene daños en la parte trasera y daños en la parte frontal, además de otro vehículo guía y esta unidad que es la que impactó a los vehículos cuando esperaban el semáforo en rojo. Ya las autoridades han tomado conocimiento, elementos de la policía municipal, para deslindar responsabilidades y los vehículos se han trasladado a un corralón, ustedes pueden ver lo severo en estas unidades, después de este fuerte impacto que provocó el conductor de este camión recolector de basura, ahí podemos ver cuando estos vehículos esperaban el semáforo en verde. La circulación se encuentra cerrada en dirección a Avenida Pirineos para que tome vías alternas, ya que los vehículos se encuentran regados en la zona y ya en unos momentos más están esperando grúas para retirar estas unidades que están severamente dañadas de su carro, el impacto de esta camioneta recolectora de basura cuando esperaban el SIGA a estos vehículos y pues el conductor de esta camioneta recolectora pues los impactó fuertemente por alcance. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a todos los informados a través de Noticias de Querétaro, que pasen muy buenas noches.